Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Hablar de Gustav Lindstrom es hablar de un músico con una larga trayectoria dentro de la música, con varias participaciones en distintas bandas, Gustav, mejor conocido como Gurra, fue una pieza importante en el inicio de Ghost, pero retrocedamos un poco en el tiempo, conocido como Carlos Satanás, Gustav fue parte de la banda Repugnant, donde fue bajista, allí compartiría por primera vez con Tobias Forge, uno de sus más grandes amigos, Repugnant fue una banda de death metal originaria de Estocolmo, Suecia, que estuvo activa desde 1998 hasta el año 2004, la banda atrajo cierta reputación de culto, también fue parte de Subvision y Crash Diet, en ambas bandas compartió también con Tobias y con su otro gran amigo Thomas Down, Tobias era voz y guitarra en Subvision, Gustav bajo y Thomas batería. La foto que ves en pantalla pertenece a una presentación temprana con la banda Subvision, Tobias está en el micrófono, a su lado se encuentra Gurra y en el otro Thomas, en el instrumento de Gurra se observa entre otras cosas una pegatina de Dead Kennedys, banda de punk de los 70s, otra del famoso Crimson Ghost, esto de la banda Misfits y abajo una etiqueta de necrofagia, el cual fue uno de los primeros grupos de death metal creado por el fallecido Killjoy en 1983, con esto observamos un poco de las influencias de Gustav, Subvision fue una banda que pasó por varias etapas y a finales de julio de 2006 abandonó la banda, en Crash Diet bajo el seudónimo de Mace Kelly estuvo desde el año 2000 hasta el 2002, luego continuó como bajista en Bomb Strike, esto desde 2004 hasta el año 2005. Luego llegó Ghost, como el propio Tobias nos cuenta, Gurra fue quien estuvo allí para escuchar esta nueva idea que tenía para formar otra banda. Men genom hela min låtskrivar karriär så har väldigt många av de sakerna som har blivit mest framgångsrikt har varit när jag skrivit någonting som inte alls hade någon intention att framföra sig av mig själv eller att det fanns ett sammanhang som jag visste redan innan vad det skulle vara i då. Och så började Ghost, för jag skrev en låt som hette, där och då hette den Satans natt och det var bara tre riff som satt ihop, som jag hade knopat ihop egentligen under en bas, jag skulle spela in bas på en skiva. Och så stod jag och lajade med basen så lång tid som det tog för teknikerna att ställa in ljudet och då hade jag liksom redan kommit in i de här två första riffen i den här låten. Och sen när skivan var inspelad så åkte jag hem till Stockholm och så ringde jag till min polare i Gurra då och sa att jag kan få komma hem till dig och jag har bara en rolig låt som jag skulle bara visa dig så vi kan bara spela in lite så vi får höra den. Jag hade liksom ingen egen inspelningsutrustning utan men han hade lite hemma. Och så spelade jag upp den och satte lite sång och då gick, jag kommer inte exakt ihåg texten nu men det var i alla fall Satans natt, det var på svenska liksom. Men det var inte så att det var en stand-by-ning. Gustav var den första bajen av Ghost och arbetade på den första álbum Opus Eponymous. De någon manera, direkta eller indirektamente, det var på grund av den. Gurra var lite tid på den banden, eftersom det var nära på grund av att hända sig som en padre och Ghost creste snart. Han valde att hända sig av tid på sin familje. pero esto no impidió que él y tobías continuaran con su gran amistad hasta el día de hoy, incluso el coescribió mommy dust para el álbum meliora, como dato curioso gurra fue el primero en tatuarse algo referente a ghost, primero se tatuó en el cuello esta imagen de lo que sería después papa emeritus, para ese entonces esto era sólo una idea y usó la imagen de benedicto 16 para inspirarse, tomaron luego foto de este tatuaje y se convirtió después en la portada del primer demo de ghost en cassette, del cual hay muy pocas copias, un mes después se hizo el tatuaje en la mano, estos son oficialmente los dos primeros tatuajes de la banda, continuando con la extensa carrera de gustav él también estuvo en iron lamp esto hasta el año 2013 donde fue boss y y y y y y y Hace algunos años Gustav comenzó con su proyecto personal llamado Gurga, en la actualidad tiene la banda Cain cuyo nombre está inspirado en Cain de la Biblia, con este proyecto está próximo a lanzar su primer álbum pero también planea sacar un split con material tanto de Cain como de Gurga para principios de 2021, no se pierdan todo lo nuevo que nos traerá muy pronto Gustav Lindström Gracias por acompañarnos, si te gusta nuestro contenido suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, además date una vuelta por nuestros otros vídeos, hasta pronto somos Ghost en Español